Bueno, ahora mismo saqué mi familia una vez más después de la cena que fuimos allí al restaurante el World Farm ahora vinimos a mi restaurante preferido que es Bailey's ahora no vamos a consumir comida pero lo traje a comerse un postre y yo me voy a dar un trago clásico para celebrar seguir celebrando con todos ustedes detrás de la cámara y para que ustedes vean que la familia Recio lo que les prometió se lo está cumpliendo que fue llevarle a todos ustedes un contenido bien lindo desde aquí, desde la República Dominicana especialmente de mi tierra en Sosúa así que Jacqueline le va a decir yo les quiero mostrar a ustedes lo que yo me voy a tomar vamos a ver quizás me tome dos porque hoy estoy con media mojito como se dice media quiero un ching de alcohol quiero tomar yo casi lo tomo pero hoy como que quiero tomar ella está media culeca media chispa y yo el cangri voy a meter un trago de mamá juana los que saben de mamá juana no te saben de lo que esa es la viaga esa es la viaga dominicana mamá juana miren aquí vinieron dos muchachitos y papi le va a dar dinero gracias a mis garresos por el regalo estos son muchachos de aquí los de Sosúa y como les dijimos yo les voy a hacer un regalo adiós que el día lo bendiga venga Amanda Amanda va a probar un strawberry daiquiri vamos a ver si ella sale caminando de aquí hoy cuando se beba eso porque estamos aquí en el barco de Sosúa lo mejor que hay en Sosúa vaya la propaganda para restaurar pero estamos muy contentos con la familia Reisio así que vayan nuestros saludos desde aquí desde Sosúa a toda la familia Reisio gracias por la donación por el regalo chao que vaya bien very good luck good evening saludos saludos estamos aquí vamos a hacer un brindy hoy esta noche no estoy en churrasco hoy estoy hoy se me antojó beberme un trago yo no soy muy amante a la tomadera pero me voy a tomar un trago de mamá juana que esto es un trago que se elabora y se fermenta en mi país República Dominicana este trago que voy a hacer este brindy voy a hacer para celebrarlo con todos ustedes allá mundialmente en el país que están de todo corazón de parte de nosotros la familia Reisio gracias a todos ustedes por suscribirse a nuestro canal gracias a los viejos gracias a los nuevos y gracias a los que se van a suscribir ya ustedes saben saludos para todos los amigos míos del pico y la espuera de los gallos fríos saludos y saludos mi gente a todo corazón familia Reisio de corazón saludos Amanda ya probaste el tuyo Amanda está bueno ahorita va a estar y ese es el mío yo me pedí un mojito mojito de chinola está rico la noche está bien bonita bien bonita está bien fresca y está bien bonita la noche aquí encontré a Melvin y a Yadiel aquí jugando que tienen aquí como un parque por donde está el restaurante miren y aquí Yadiel está jugando porque ustedes saben que a él le gusta le gusta esta cosa jugar aquí están jugando pasándola bien y yo papi y mami sentados en la mesa con los tragos pasándola bien miren esta televisión que tienen aquí que bonita son cuatro son cuatro televisiones enseñando pescados al bajo del mar que bonito bueno aquí está AmandaRecio.com AmandaRecio hoy fue su primera vez que se bebió un trago que tiene alcohol yo le di yo le di el permiso hoy que se podía tomar un trago que tenga algo de alcohol pero esto es un trago como de mujer esto es un se llama un strawberry daiquiri primero se lo trajeron y estaba muy fuerte y tuve que llamar al mesero para que le botaran la mitad y le llenaran la otra mitad de jugo ahora está más suave así que ella es mi hija mayor AmandaRecio para mí es un orgullo que sigan disfrutando conmigo y su mamá donde quiera que vamos en familia y es un placer será un placer más adelante llevármela conmigo para la disco eso es coming soon mandaba a cantar ahora para usted de la familia Recio mirenla en vivo y en directo de este baby su apuerto plata ahora le vamos a mostrar a Yadier que va a ser un dab Yadier ah un dab ese dab es para la familia Recio otro dab otro dab uno dos tres dale ay 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 peace saludos a las familias Recio y denle para acá para el restaurante Bailey para que coman bien eso es así sosú en la casa sosú en la casa